Bueno, en tu propia pregunta hay un inicio de respuesta para alejarme de lugares frecuentes. Me parece importante que un escritor busque desafiarse, aunque sea módicamente, de libro a libro para hacer cosas diferentes. Entonces, si mi sobra más reciente es El secreto de sus ojos, anduvo por el lado del thriller y del crimen y la búsqueda, y Papeles en el viento, mi novela posterior, tenía una fuerte relación con la amistad entre hombres y con el fútbol. Me gustó la posibilidad de ir a una historia pequeña, vincular la relación entre un padre y una hija, y sobre todo pensar esa historia desde la hija, desde una adolescente de 14 años, y probar este juego y este desafío de tomar casi la voz y la perspectiva, la cosmovisión de una chica de 14 años, que en principio está muy lejos de mí como hombre de cuarenta y tantos. ¿Siempre les fue la idea contar la historia solo de la perspectiva de Sofía? Sí. La única duda fue si la contaba en primera persona directamente o la contaba en una tercera persona con un narrador, pero que estuviera siempre junto a Sofía. Eso fue casi una condición inicial, te diría, una condición para escribir la novela, porque, como te cuento, quería verdaderamente afrontar ese desafío y ver qué resultaba. Ok. ¿Qué particularidades le tenía usted que poner como escritor para ponerse en la piel, digamos, de una muchacha de 14 años? Bueno, el objetivo central era tratar de pensar y sentir como una chica, con esa perspectiva de género y esa perspectiva de edad, cuando uno tiene esa edad, creo que siente con enorme hondura las cosas, pero al mismo tiempo le faltan todavía recursos afectivos o de carácter propio de la madurez. Entonces, siento que ese era el gran desafío y la clave estaba en escuchar mucho, en escuchar mucho a los adolescentes, a mi propia hija que anda por esa edad, a sus amigas, a mis alumnos de la escuela secundaria, porque yo soy licenciado en Historia y todavía doy clases en escuelas secundarias, aunque muy pocas por semana, por este otro trabajo de la escritura. Me parece que en esa escucha atenta está una de las claves de poder construir la historia. Y en este escucha que mencionas, si la comparas, por ejemplo, con sus propios recuerdos de su adolescencia, ¿qué varía a los juventudes? Creo que a grandes rasgos los adolescentes hoy día manejan una relación más horizontal con el mundo de los adultos, están más cerca de ese mundo, se permiten polemizar con ese mundo, discutir ese mundo, de un modo que mi generación no se atrevía, mi generación era más respetuosa, no sé si era algo bueno o era algo malo, pero había una distancia mayor. Al mismo tiempo, había una seguridad mayor también. Digo, el mundo adulto era un mundo que lucía más sólido frente a nuestros ojos. Me parece que los adolescentes hoy tienen que construir una visión del mundo contrastando con un mundo adulto que, lejos de ofrecerles certezas, les ofrece un buen número de incertidumbres. ¿Por eso dice que se ha ido derribando el mito de que el adulto es, no sé, un más poderoso, por así decirlo? Yo creo que sí, el propio adulto no está muy seguro de dónde está situado. Entonces, me parece que si mi generación enfrentaba una adolescencia de oposición al mundo de los adultos, me parece que los adolescentes actuales enfrentan una situación de fuerte desorientación frente a ese mundo de los adultos. Porque los propios adultos están desorientados. ¿Usted está desorientado? Yo creo que no tanto, pero... Trato de que mis personajes no entren en diálogo con mi propia situación de vida, sino con una situación más general. Sin duda, la desorientación me toca porque mi generación está tocada por esa situación, aunque en lo personal me sienta más seguro que alguno de mis padres. Al leer la novela, siempre me llama la atención de que las conversaciones de Sofía con su padre Lucas eran como que ella soltara unos dardos y justo cayeran a Lucas donde él más lo sentía, como si su propia hija fuera un espejo de varias cosas que él no quiere ver en sí mismo. ¿Le ha pasado eso en su relación? A lo mejor no de manera tan brutal como le sucede a Lucas, pero sí creo que sucede que nuestros hijos nos interpelan. Creo que los adolescentes se mueven con una gran franqueza. Me parece que es una de las mejores cosas que tiene la adolescencia, la frontalidad, la franqueza. Entonces, en esa franqueza pueden venir preguntas cargadas de consecuencias, de consecuencias para el que recibe esas preguntas. Tal vez no me resultan tan atroces porque me siento más cómodo con mi vida que lo que le sucede a Lucas. Me parece que el problema de Sofía es que toca precisamente lugares sensibles de un hombre que no está muy cómodo o, digamos, detrás de una aparente comodidad con su vida hay una profunda insatisfacción y las preguntas de Sofía van directamente a esa insatisfacción. Sí, ella pone el dedo en la llaga. ¿En algún momento usted fue, por ejemplo, yo sé que usted perdía a su padre en el joven, pero ¿fue en algún momento usted así con su madre tal vez? No, creo que con mi madre me tocó un rol mucho más protector a mí y a mis hermanos, un rol mucho más protector y contenedor, un rol mucho más adulto a secas en relación a nuestra madre. Me parece que optamos por tratar de ayudar, digamos, nos solidarizamos mucho como grupo familiar los que quedamos y por sostenerla y apuntalarla. Mi madre trabajó muchísimo para poder sacarnos adelante y nosotros creo que tratamos de dar la menor cantidad de problemas posibles. Ese fue como el acuerdo tácito en el que nos movimos. ¿Cómo sería la novela si fuera narrada desde el punto de vista de Lucas? ¿Qué tan distinto? Bueno, creo que veríamos mucho más en primer plano sus dudas, sus miedos, sus indecisiones, sus debilidades, mientras que tal como está hecha la novela, lo que vemos es a Sofía impacientándose con esas cosas. Pero de Lucas solo sabemos lo que dice de él mismo frente a Sofía. En toda la novela Sofía no desaparece nunca. Todo pasa frente a Sofía. Entonces, de Lucas tenemos, como te digo, lo que Lucas dice de sí mismo y lo que Sofía recibe y a veces le genera impaciencia, bronca, insatisfacción, ternura, compañía, también en otras situaciones. Pero el objetivo de la novela siempre fue que fuese el mundo de Sofía o el mundo visto por Sofía. ¿De cierto modo puede ser como la relación que al final uno tiene con sus padres? Porque eso uno tiene, la mayoría lo tiene cerca, pero son otras personas, uno no puede entrar en sus mentes, siempre termina viéndolos como un tercero. Yo creo que sí. También estaba la posibilidad de construir esta novela desde los dos, que es una posibilidad que te da la literatura y no la vida. Digo, descomponer la realidad desde el punto de vista de Sofía y descomponerla también desde el punto de vista de Lucas o desde el punto de vista de Fabiana, la esposa de Lucas, o hasta desde el punto de vista de la madre de Sofía, de haberlo deseado. Pero me gustó tomar un solo punto de vista y asumir que, que bueno, que en la adolescencia nos puede tocar eso, ver el mundo desde un determinado punto y entenderlo solo a medias, que es lo que nos pasa como seres humanos. Los seres humanos no tenemos la chance de los libros, de que los personajes se exhiban y se desnuden frente a nuestra necesidad de comprensión. Las personas no hacen eso con nosotros. ¿Tampoco podemos voltear la página para comprenderlo mejor? No, No, absolutamente. Solo sabemos de los demás los que los demás nos muestran y nos dicen. Y es muy poco. ¿Cuánto de usted como escritor hay en Lucas? No tanto. Porque me parece que yo me siento mucho más cómodo y feliz con mi trabajo como escritor. Lucas es un tipo que no solo está lleno de dudas con respecto a si es o no es un escritor, porque porque ha escrito dos libros y nunca más. Aunque uno de esos libros haya sido muy exitoso, él siente que que ya no es escritor y yo me siento mucho más conforme con este rol de escribir y aparte sigo sintiendo que tengo cosas para decir. Sigo teniendo deseos de escribir, cosa que a Lucas hace mucho que no le sucede. ¿Y siempre ha sido así o tuvo una etapa en la cual estaba más, por así decirlo, en la vereda de Lucas? Tal vez en algún momento yo empecé a escribir tarde en el sentido de no escribí durante toda mi vida sino empecé a los veintitantos años casi como un ejercicio de catarsis y de ordenamiento de mi propia cabeza y de mis emociones y a lo mejor después de dos o tres libros de cuentos que fue lo que empecé escribiendo y de mi primera novela que fue La pregunta de sus ojos la que le dio origen al secreto de sus ojos tal vez ahí tuvo un momento de preguntarme bueno pero ¿qué es esto? ¿soy un licenciado en historia que escribió algunos libros que necesitaba y aquí termina? o voy a seguir escribiendo tal vez hace unos ocho años diez años haya tenido esa etapa de de interrogarme sobre si esto iba a seguir o era un solo un momento de mi vida pero de todas maneras no fue con la carga de angustia que sí tiene Lucas y no fue tan prolongado fue apenas un tiempo y luego me sentí conforme con esto como me sigo sintiendo ¿en todo caso la producción literaria le dio más seguridad? yo creo que sí aunque aunque sospecho que si algún día me sucede lo que le sucede a Lucas que deja de escribir creo que voy a dejar de sentirme de escritor yo creo que que uno trabaja digamos uno es aquello de lo que trabaja tengo un concepto muy tradicional de las profesiones y los trabajos yo puedo sentir ¿soy escritor? sí ¿por qué? porque escribo y porque publico y porque mi familia obtiene su sustento de de lo que trabajo como escritor si dentro de unos años eso deja de suceder probablemente deje de sentirme tal ¿qué le hubiera gustado hacer a usted de no haber no vivir de la literatura? aparte del profesor de historia futbolista profesional naturalmente creo que el 80% de los argentinos vivimos la vida haciendo el duelo de por qué no hemos sido exitosos futbolistas no soy la excepción en ese sentido ¿pero qué lo llevó al final a no ser futbolista? la falta de talento naturalmente como el 80% de los argentinos ¿pero qué se refiere al fútbol? bueno no sé digamos sí la falta del talento futbolístico dejémoslo ahí ahora que hablamos de fútbol pues bueno se ha terminado el mundial estamos algo tristes porque al menos a mí no me gusta el fútbol pero debemos hacer que se ha sido un mundial muy bueno sí es cierto fue un mundial muy vistoso mucho mejor que los últimos que se habían jugado creo sí y los argentinos tuvimos encima el aliciente de que bueno avanzamos mucho y llegamos a jugar la final y después de muchos años fue un mundial que creo que nos va a dejar nos va a dejar cosas para seguir pensando de todo lo que hemos visto que es una versión muy parcial por supuesto de lo que vemos los jugadores los técnicos en general las historias que salen en el mundial ¿cuál le parece? ¿qué historia le parece digna de contarse más? ¿sabes qué? me resulta demasiado pronto demasiado reciente el mundial como para poder responderte en mi caso al menos los hechos de la realidad en el caso de que terminen aterrizando en una ficción requieren el el paso del tiempo el sedimento el 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 filtro que solo les otorga el paso del tiempo te doy un ejemplo hay algún relato vinculado con el fútbol mío que tiene que ver con el mundial 86 o con el mundial 90 pero son escritos que a mí se me ocurrieron a fines de la década del 90 10 años después siento que que eso o el mundial del 50 bueno 60 años después me generó algo me parece que que la diferencia entre el periodismo y la literatura en un punto es una tal vez hay una observación aventurada que me surge mientras conversamos pero creo que una diferencia es esta precisamente el paso del tiempo ok lo que usted menciona de que algunas cosas deben verse con el paso del tiempo me recuerdo a Benjamín este personaje de de claro del tincarito de esos ojos que tiene al final que ver que escribe esta novela pues recordando algo que ha pasado hace mucho tiempo algo que no se aventuró a lo menos un año después bueno en el caso de Benjamín hay una hay una demora involuntaria o digamos hay una imposibilidad de recordar que tiene que ver con que evocar esa historia de crimen y de venganza es al mismo tiempo recordar su propia historia y y su propia sus propias pérdidas entonces a mi en general no se si por ser licenciado en historia o tal vez es al revés soy licenciado en historia porque siento que que el pasado y la memoria de ese pasado nos nos condiciona y y define quienes somos hoy creo que a Benjamín le sucede eso por algo empieza la historia intentando escribir un libro intentando recuperar una memoria y cuando termine de hacerlo necesita algo necesita hacer algo con su propia vida porque recordar escribir nos nos sitúa en otro sitio distinto espero que mejor muchas gracias señor al contrario gracias gracias